Desde la administración queremos darle un parte de tranquilidad a la comunidad y estos son algunos tips que les vamos a dar para que tengan en cuenta. En caso de alguna emergencia o la fluencia de público masivo, debe seguir las instrucciones de los diferentes grupos de socorro del municipio de Ajamundí. De parte de la Cruz Roja le damos la siguiente recomendación. Si van a salir a las procesiones, mejor tomarse los medicamentos de la hipertensión y la diabetes para poder estar bien en las marchas y en las procesiones. Estamos en emergencias por contagios de hengue. No olvides tu repelente y trata de eliminar las fuentes de agua estancada para evitar que los mosquitos se reproduzcan. Les recomendamos muy especialmente a quienes se dirigen a los ríos hacer sus ratos de expansión, cuidar mucho el medio ambiente, no arrojar basuras, recogerlas, llevar una bolsa. Cuídate de las altas temperaturas, no olvides tu bloqueador solar e hidratarte. Recuerda supervisar niños y niñas. Si haces paseo ya en familia, apagar la fogata y recoger los residuos. De parte de las patroquias de Ajamundí, los esperamos para que compartamos la Semana Mayor Jamundeña 2024. A Ajamundí los espera con plazos ayer. Ajamundí los espera con plazos ayer. Ajamundí los espera con plazos ayer. Ajamu aarea. Ajamundí los espera con plazos ayer. Fue con plazos ayer.